Este hombre recogió un perro anciano de una perrera, porque no quería que muriera solo en una jaula, y sin tener una familia que le dé el amor que se merece, el Isaac, y como suele hacer siempre, acudió a la perrera local en busca de un cuatro patas. Y entre todos los perros del lugar, había uno que llamó más su atención, era Henry, un perro anciano de aproximadamente 16 años, que no caminaba bien, no escuchaba correctamente, veía con un solo ojo, y como veremos más adelante, tenía otros problemas de salud, por cosas que nunca sabremos, pero que imaginamos que no son nada buenas, este perro terminó en ese lugar, pero ahora eso ya no importa, porque desde hoy empezará su nueva vida. El hombre subió al perro a su automóvil, y se dirigieron rumbo a casa. En el auto nos va contando que Henry, el perro, tiene cáncer testicular. Y su rescatista menciona, que cree que no le queda mucho tiempo de vida. No sé si va a hacerlo muy largo, solo quería volver a casa, a darle un buen día, un par de semanas, un par de semanas. Al llegar a casa, la familia lo vio, y lo recibió con mucho amor. Aunque el buen Henry, aún estaba tímido, se podía apreciar como intentaba mover la cola nerviosamente. Ese mismo día, le prepararon un lugar donde dormir, y recibió muchas caricias. Después de mucho tiempo, no dormiría entre rejas, sino en un acogedor hogar. Al despertar, se dio cuenta que lo que vivió no era un sueño. Todo era real, tenía una familia. Zack, sacó a Henry al patio. Él empezó a caminar y a reconocer el lugar. Incluso, tenía apetito, y comió algo rico. Zack menciona, que fue sorprendente, ver como mientras más pasaban las horas, Henry mejoraba, y ganaba más confianza. Pero aún faltaba curar, su cáncer testicular. Así que lo llevaron al veterinario. Días después, notaban como Henry, empezaba a hacer cosas que antes no podía. Saltar, y bajar, y subir escaleras. El perro anciano del inicio, que no caminaba muy bien, y que parecía débil, sorprendentemente, empezó a correr. Ahora confiaba tanto en ellos, que movía la cola de alegría todo el tiempo. Henry se la pasaba corriendo en las praderas, detrás de su rescatador. Estaba completamente recuperado. Pero Jack, es un rescatista. Así que empezó a recibir solicitudes para adoptar a Henry. Muchas personas de gran corazón querían darle la mejor vida posible el tiempo que le quedara. Los rescatistas como Jack, no pueden quedarse con todos los perros que salvan, porque sería imposible cuidar de todos. Se cuestionó en quedarse con Henry, porque su familia lo adoraba. Pero en el fondo sabía que debía desprenderse de él, porque su vida se centraba en rescatar a cuantos perros pueda, y brindarles una nueva familia. No esperaban que Henry viviera mucho más tiempo cuando lo sacaron de la perrera. Pero ahora, es como un cachorro nuevamente. Esto, es lo que el amor y el buen cuidado, pueden hacer por un perro. Al salir de la perrera, no caminaba bien, parecía cansado. Y luego de ser adoptado, en poco tiempo empezó a correr por las praderas. Y sobre todo, aprendió a confiar nuevamente en las personas. Así que Henry, fue adoptado por la persona más apta. Una mujer que ahora le da todo el amor y cuidado que necesita. Puedes seguir la vida de Henry, en su cuenta personal de Instagram. La dejaré en la descripción. Además, puedes ayudar a Jack a cambiarle la vida a otros perros, donando a su organización, Marley Moots. También la dejaré en la descripción. Espero que estés muy bien. Y si no, ya mejorará todo pronto. Ya verás. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!